Luego de resuelto el impase de las inhabilitaciones, el Tribunal Supremo Electoral ordenó la reanudación de la impresión de las papeletas electorales en la fórmula de candidatos a diputados por Francisco Morazán y por Cortés. Desde ayer mismo se dio la instrucción de que se empezara a imprimir la papeleta de Francisco Morazán. En el tema de Cortés hay que hacer una sustitución de fotografías, pero básicamente el proceso ya empieza a caminar al 100% de su capacidad. Se explicó que más de 11 empresas litográficas están a cargo de la impresión de 16.5 millones de votos correspondientes a los tres niveles de elección popular como presidentes y designados, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y las alcaldías. Podían haber habido modificaciones, pero ya en este momento que no hubieron inhabilitados, va igual como la teníamos lista y ya se ordenó la impresión. Los técnicos electorales explicaron que en esta oportunidad la papeleta de votación tiene varios elementos de seguridad que la blindan frente a cualquier acción irregular, como barras electrónicas y sellos especiales de seguridad. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.